Bolivia asume la presidencia pro-témpora el 18 de abril de esta gestión. Esto se da conforme existe una rotación entre los países que la integran. Una sur se crea el año 2008, con ese objetivo de buscar esta unión, esta integración entre los países que la conforman, 12 países. ¿Qué ocurre después de que Bolivia asume la presidencia pro-témpora cuando le traspasa a Argentina y le corresponde ahora a Bolivia durante un año? Bueno, al día siguiente, seis países anuncian la suspensión temporal de este bloque, una sur, mientras se define también la situación de decidir y elegir al nuevo secretario general de la una sur. El último secretario general de la una sur, Ernesto Samper, ha dejado el cargo en enero del 2017. Durante este tiempo no se ha tenido un consenso. Pero que más allá de este contexto, ¿qué significa esta suspensión? ¿Cuál es la situación o cómo se lee también la situación de una sur, de la Unión de Naciones Sudamericanas, que en su momento tuvo mucha fuerza y mucha concentración también y participación? Tenemos este contacto hasta Colombia junto precisamente a Ernesto Samper, ex secretario general de una sur. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Gabriela. Les saluda desde Bolivia. Bienvenido. Muy buenas noches, hola Gabriela. Un cordial saludo a todos los seguidores de este canal. Recuerdo con mucho cariño mi última visita a Bolivia en la ciudad de Cochabamba. Así es que saludo a toda la audiencia. Estoy aquí muy pendiente de lo que está en este momento sucediendo con una sur, pero también muy tranquilo, porque creo que si alguien tiene la capacidad de sentir y de encontrar salidas a la situación de una sur, es el presidente Evo Morales, que fue uno de los fundadores de la Unión. A propósito de esto, señor Ernesto, mire, se ha tenido mucha especulación precisamente a raíz de esta carta que han enviado seis países de los doce que la integran. Usted dice, me siento muy confiado por cómo se pueda llevar adelante la cabeza de Bolivia, en este caso la situación de una sur. Pero, ¿cuál es la importancia de este bloque en la región, en este momento? ¿Cuál es la importancia de una sur? ¿Y qué significa esta posición también de estos seis países? A ver, Gabriela, lo primero es que una sur se mueve en dos niveles. Un nivel político de representación política de la región alrededor de temas fundamentales como la preservación de Sudamérica como una región de paz en el mundo, la vigencia de los derechos humanos y la continuidad de los procesos democráticos para superar lo que fueron las épocas sociales de las dictaduras. Creo que sobre ese compromiso no va a haber ninguna duda. Lo que los seis países han planteado es su preocupación, que comparto de que hasta el momento no se haya llegado a un consenso alrededor de la persona que me debe reemplazar en la Secretaría General. Y no se ha llegado a esa decisión, no se ha podido llegar a esa decisión porque existe una regla que a mi juicio le permitió existir a una sur, pero ahora le está haciendo daño, que es la regla del consenso. Es decir, que cualquier decisión tiene que ser tomada por un acuerdo de los doce países. En la medida en que seamos capaces, utilizando ese consenso para llegar a una fórmula que podría ser de unas mayorías calificadas o algo por el estilo para la elección del secretario, pienso que hay una posibilidad de que se encuentre rápidamente una salida al tema de la Secretaría. El segundo nivel, que es en el que han dicho los países que no van a participar sin haber dicho que se retiran de una sur, es un nivel en el cual se definen políticas públicas, que es igualmente importante, políticas conjuntas en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de ciudadanía, en materia de justicia, en materia de estrategia militar. Creo que esas son, a través de unos consejos ministeriales, en los cuales participan los doce países, se identifican políticas comunes. A ese nivel es que los países han señalado que no van a hacerse presentes. Si esa es la razón y eso es lo que realmente motiva a los países, creo que el tema sería fácilmente arreglable. Si existe o no una posición ideológica detrás de esta manifestación del bloque, no vería yo ninguna razón para manifestarse, porque no es la primera vez que UNASUR está en manos de países de un signo, digamos, ideológico diferente al que existía hace uno o dos años, cuando la mayor parte de los gobiernos eran progresistas. Sobre este punto que usted señala, con relación a la salida, al retiro, a lo que significa políticas públicas, ¿qué se pierde? ¿Cuánto se estaría perdiendo? Me refiero a convenios, dentro de ellos se ha avanzado mucho, por ejemplo, para beneficiar a los países de la región. ¿Qué se estaría perdiendo en este sentido, señor Samper? Bueno, muchísimo. Por ejemplo, el ferrocarril interoceánico que va a comunicar el Pacífico con el Atlántico a través del norte de Brasil, pasando por Bolivia y llegando al Perú. Las posibilidades de salvar la cuenca amazónica y la cuenca del río La Plata. Los diseños que hemos ya conseguido en materia de ciudadanía, que hoy le permiten a cualquier americano trabajar en cualquier país de Sudamérica sin necesidad de identificar nada distinto que su condición de habitante de la región. Hay más de cuatro millones de sudamericanos que están estudiando, están, perdón, trabajando con este permiso de trabajo de Mercosur ampliado. La posibilidad de avanzar en la movilidad de recursos. En fin, el Instituto de Salud que existe en Brasil, en Azul, que ha identificado políticas relacionadas con el mejoramiento de la salud pública. Son realmente muchos campos en los cuales hemos avanzado que sería una lamentable. Pero hay quizás un campo de estrategia política que yo quiero simplemente mencionar. Nunca tanto como hoy, la región estaba más amenazada por políticas como las que actualmente está anunciando el señor Trump, que ni siquiera tuvo la cortesía de asistir a la cumbre de las Américas en Lima. El señor Trump estaba sacando migrantes latinoamericanos, construyendo muros, incumpliendo los acuerdos de cambio climático para nosotros son fundamentales, imponiendo aranceles. En fin, está prácticamente desbaratando la relación que se ha construido entre América Latina y Estados Unidos. Por eso en este momento es tan importante que haya una voz que nos identifique a nivel regional frente a este tipo de amenazas. Justo, eso le iba a hacer una consulta, señor Samper, tomando en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, del señor Almagro, de la Organización de Estados Americanos, de la injerencia que se ha ido viendo por parte de este organismo, y hablando específicamente de él, y la necesidad de mantener un ASUR como un bloqueo que permita poder fortalecer los intereses de los países, precisamente de Sudamérica, de los países que le incorporan? ¿Está en riesgo? ¿No está en riesgo? ¿Se tiene que fortalecer? ¿Está muy débil en este momento? ¿Cuál es su lectura al respecto? Es muy sencillo. La importancia de la OEA sin desconocidos, etc., es que es el sitio en el cual se puede dialogar con Estados Unidos, pero nosotros no necesitamos necesariamente que haya un organismo para poder establecer una relación con los Estados Unidos. Por eso se constituyó la CELAC, que era una especie de OEA sin los Estados Unidos. Y de alguna manera, la OEA nació como una respuesta a la incapacidad del sistema interamericano de manejar temas tan importantes como, por ejemplo, los temas relacionados con la defensa. El Consejo Sudamericano de Defensa ha sido un consejo en el cual han participado los altos mandos de los 12 países para identificar riesgos de seguridad, comunes a todos los países de la región y no como sucedía antes para ponernos a pelear los unos contra los otros. Esos méritos, ese Consejo Sudamericano de Defensa, con un instituto que en UNASUR está analizando las estrategias de defensa que forma parte de estructura operativa que yo les decía, que son fundamentales para respaldar la autonomía, para que la región pueda ejercer su soberanía en temas tan importantes como la seguridad o las políticas públicas en relación con la inclusión social. Por eso yo espero que los países que han adoptado esta posición estén desviviendo solamente a los ajustes que hay que hacer dentro de la estructura de UNASUR para que tenga su Secretario General para que puedan volver a operar sus procesos sectoriales. Pero sería realmente lamentable que en este momento, de tantas dificultades de la región, de una crisis económica en que necesitamos estar más unidos nosotros que nunca, estemos nosotros haciendo propuestas desintegracionistas y no de integración. ¿Cómo se ve esto que decía, la CELAC y la ALBA, como también este tipo de manifestaciones que en su momento tuvieron mucha fuerza, mucha fortaleza por buscar este tema de integración y que también las vemos con cierto riesgo? Tengo un error en esta lectura, señor Sampera. Sí, Gabriela, es verdad. En la región existen varios mecanismos subregionales de integración. Está el MERCOSUR, está la ALBA, está la Alianza del Pacífico, está la Comunidad Andina, está la CELAC, inclusive el mismo sistema centroamericano de integración del del Caribe. No son incompatibles. Todos estos mecanismos podrían hacer unos acuerdos de convergencia con los que comencé a trabajar cuando estaba en la Secretaría General, pero siempre bajo una sombrilla común. Y esta sombrilla común es precisamente en la sur, que lo que defiende es, empezando por el derecho que tiene la región a encontrar sus propios caminos y a fijar sus propias políticas internacionales y a buscar aliados estratégicos en el sur, incluyendo la China. En fin, nosotros precisamente en la sur nació la necesidad de que existiera una especie de paraguas común que nos permitiera a cada uno encontrar en términos económicos sus ventajas estratégicas sin renunciar a los principios que nos identifican como un proyecto de región. Repito, esta es una zona de paz en el mundo, cuando el mundo se está matando por diferencias étnicas, religiosas y conflictos propios de la Guerra Fría, nosotros tenemos unas condiciones de identidad que nos permiten hablar con una sola voz. Tenemos prácticamente un solo idioma. Tenemos que defender la continuidad democrática frente a los avances autoritarios en otras partes del mundo. Es decir, hay muchas cuestiones de fondos, principios que son los que yo creo, repito, que interpreta en este momento muy bien el presidente Morales y que espero nos ayuden a colaborarle a todos para que se encuentren a salida al tema de UNASUR. Mira, qué importante es lo que se señala tomando en cuenta que el exsecretario de UNASUR ha visto y ha trabajado todos estos temas. Usted decía, independientemente de la posición, las ideologías, este bloque tiene temas y agenda en común. El presidente Morales decía, voy a hablar personalmente con cada uno de los presidentes. Tenemos que buscar este consenso que caracteriza a UNASUR, que caracterizó desde que nació, para que se pueda definir y elegir al nuevo secretario general de la UNASUR y que de esta forma se avance y se pueda superar este impas que se tiene dentro del bloque. ¿Falló algo dentro de esto? ¿Es posible? ¿Cuál es la necesidad, señor Samper, de contar con un secretario general? Mira, el secretario general es el director de orquesta. Tenemos una buena orquesta. Los consejos sectoriales han venido funcionando bien en los últimos 10 años. Se han identificado políticas comunes en materia de salud, de homologación de títulos profesionales, de lucha contra las pandemias que afectan la región, identificación de proyectos de integración hemisférica, condiciones como la movilidad de personas a través de una cédula común que hace el pasaporte suramericano. Hemos avanzado muchísimo. En ese sentido creo que la preservación de esos logros y ese patrimonio de integración pues es responsabilidad de todos los gobiernos. A comienzos de este siglo nos dimos cuenta de que la región no iba bien porque cada día había más desigualdad y había más pobreza. Todos los países de la sur se concentraron en la reducción de la desigualdad sin consideración a sus preferencias ideológicas. Cada uno hizo lo suyo y conseguimos atacar 100 mil millones de personas de la pobreza en 5 años. Hoy día lamentablemente con la crisis económica ya hay 10 millones de personas que han regresado en Sudamérica a su antigua condición de pobres. Este tipo de problemas no puede suceder y la única manera que no suceda es que estemos todos unidos conjuntamente para sacar adelante proyectos que nos interesan como región y que le interesan a cada país no importa cuál sea su bandera. Quiero agradecerle por este contacto. Esperemos que esto se pueda fortalecer, que se pueda superar esto que nos señala porque al margen de las diferencias que puedan existir en el bloque es importante reiterarlo. Hay temas en común que no se pueden perder y esos temas benefician pues a quienes forman parte de esta región. Así es. Y somos una región que tiene todas las posibilidades de aprovechar su futuro y de salir adelante. Creo que no nos debemos dejar enredar en diferencias ideológicas, encontrar un camino. Estoy seguro que el secretario general que se elija va a entender que no representa a un país, a una ideología y tampoco a un mecanismo de integración sino que representa a los 12 países y eso le va a dar la legitimidad necesaria para seguir adelante con UNASUR. Sería un gravísimo retroceso histórico ahora que hemos llegado hasta este punto y dar todo por la borda y que cada quien se salve como pueda. Sin duda, yo quiero agradecerle por ese contacto, señor Sanperi. Pues estamos muy atentos siempre a lo que va a ocurrir en el tema de UNASUR. Y cuando esté por acá, por Bolivia, pues siempre bienvenido. Allá estaré encantado cuando me inviten y aún si no me invitan, yo quisiera volver a Bolivia en muchas oportunidades. Muchas gracias. Ha sido un gusto hablar de esta entrevista. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Gabriela. Gracias a todos los oyentes. Muy bien. Hemos estado en este contacto, en esta entrevista junto a Ernesto Sanperi, ex secretario general de UNASUR, a raíz precisamente de lo que está ocurriendo. Y es importante tomar en cuenta estos elementos. ¿Cuál ha sido la necesidad? ¿Cuál ha sido el motivo por el que se crea UNASUR el año 2008? Buscar la integración de los países de Sudamérica y que se empiecen a tocar temas que interesan a quienes formamos parte de esta región. Se espera una reunión, así lo ha dicho el presidente Don Morales, el presidente pro-témpora que es el canciller de Bolivia, Fernando Guanacuni, una reunión con los presidentes para empezar a hablar precisamente de la elección del nuevo secretario general de UNASUR y la importancia para que se puedan mantener todos estos proyectos comunes. Se habla simplemente de una carta que se ha enviado, esto se va a través de un congreso y tiene sus mecanismos para poder llevar adelante también estas determinaciones. Se ha emitido esta suspensión temporal mientras se convoca una reunión que tenemos entendido también está previsto para el mes de mayo.